¡Ay, ya no puedo! ¡No puedo y no puedo! ¡Me ayudan todos o esta casa será un cochinero! ¡Ay, pero por qué gritas, mujer! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Algo muy fácil. Que cada quien sea responsable de su ropa y todos limpiemos la casa. ¡Ay! ¿A poco te pesa limpiar la casa, mamá? Lleva solo unos días. Mi abuela nunca se quejó. Y te toca hacerlo porque ella anda enfermita de la gripa, ¿eh? Sí, lo que pides es una exageración. Ángel y Simón están muy chicos para lavar su ropa. ¿Te pueden ayudar en otra cosa? ¡Ah! Entonces me friego a no dormir para hacer el desayuno, lavar, planchar, limpiar la casa y todo lo demás, ¿no? ¡Ay! Lo que veo, papá, es que mi mamá es flojita y parece que no le gusta hacer labores en casa. ¡Shh! ¡Silencio! ¡No le grites! Yo pienso lo mismo, pero que ni nos oiga o nos pondrá a hacer todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Es de mala educación andarte secreteando! ¡Metodio, pareces niño! ¡Ay! Y tú andas amargada. Papi, por lo menos sacas un niño interno, ¿no? ¡Te callas, Simón! ¡Ay! Déjame a solas con tu padre. Vete para tu cuarto. ¡Pero ya! ¡En este momento! ¿Cómo crees? ¡Pero rapidito! ¡No, mamá, no! Espérate. Gracias a los monarres y ya estamos aquí en Mamá en Construcción. Bienvenidas. Ayer estuvimos viendo algunas de las seis motivaciones para la familia. ¿Qué es lo que hace que una familia esté motivada? ¿Cómo le podemos imprimir de verdad ese entusiasmo, esos factores que hagan que nuestra familia esté feliz, armoniosa, muy integrada, que estemos de verdad muy contentos y muy felices viviendo en familia y que todo funcione muy bien? Bueno, pues ayer nuestro invitado, Arturo Orantes, quien es Master Coach, es además el director de Coaching Ontológico SC, certificado en México y en el extranjero, es autor de audiolibros y de un libro que acaba de sacar, imparte seminarios, certificaciones, conferencias y sesiones de coaching en México. Es un gran, gran coach y no solamente ha triunfado aquí en México, sino también en Centro y Sudamérica y también en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí, Arturo Orantes. Ayer nos decías de esas tres primeras motivaciones, de las seis que tú planteas para vivir mejor en familia y para que tú también como ser humano estés muy bien motivada, mamá. Entonces veíamos que algo que nos puede faltar es la seguridad, otra es la variedad y otra es el significado. Eso que les decimos a nuestros hijos que los hace sentir muy, muy valiosos. Y que sean esas las motivaciones. Hoy vamos a ver otras tres, Arturo. Sí, exactamente. Seguridad, son como ya tips para que nos hagamos cargo. El saber es diferente a ya actuar. ¿Cómo les vas a brindar más seguridad a tus hijos? ¿Cómo les vas a brindar más variedad a tus hijos? ¿Cómo les vas a hacer que se sientan más importantes? Y la número cuatro es conexión. Es ese sentimiento de amor donde yo busco ser amado y también poder experimentarme en mi don de amar. ¿Cómo logras conectar con tus hijos? ¿Cómo logras crear ese amor, esa empatía con tus hijos? Porque también, Julieta, lo podemos hacer de una manera nefasta, de una manera totalmente negativa. Yo puedo buscar esa conexión a través del enojo, de la violencia, del berrinche, del miedo, de la amenaza. Y de alguna manera negativa, pero busco conectarme. Así que tus hijos también van a crear y van a estar buscando ese vínculo de amor, de conexión. ¿Cómo se los vas a dar? Y eso quiere decir también, Arturo, antes, que se sientan parte de un equipo, ¿no? Que se sientan que pertenecen a algo. Porque por eso luego los niños saltan de la palomilla a la pandillita, porque ahí tienen más puntos de pertenencia y de conexión. Súper interesante lo que estás diciendo, Julieta. Si en mi casa yo me siento como un cero a la izquierda, donde no me siento amado, donde tampoco tengo a quién amar, donde cada quien va, entra, sale, cada quien por su cuenta, cada quien en su mundo. Entonces yo digo, ¿y yo a quién pertenezco? ¿A dónde pertenezco? Y en una pandilla me ofrecen esa posibilidad. Entonces posiblemente diga, me voy allá, porque allá me siento conectado. Me quieren. Y también puedo yo querer a alguien. Cuidado, familias. Tú lo dijiste en el programa anterior, Julieta. La familia es algo tan fundamental que determina la calidad de la vida en el mundo. Entonces es nada sencillo y de una enorme responsabilidad la tarea que tenemos como padres. Alguna vez le pregunté a un niño de la calle que tenía por ahí a su familia que quería que regresara con ellos. Había vivido muchísima violencia y el niño había decidido irse de ahí y decía, no, pero es que los míos... Yo le decía, ¿y por qué no te regresas con los tuyos, con tu familia? Y decía, es que los míos están aquí en la calle. Ya los hizo su familia. Y había perdido toda la conexión con su familia. Sí. Mira, un caso igual, patético, una persona que se inyecta su propio excremento. Es un caso real. Y lo tuvo un maestro mío de logoterapia que me dice, Arturo, estoy espantado, pero ahora esta persona se inyecta su propio excremento. ¿Pero como para qué? Porque cuando se inyecta su excremento, se intoxica, se va a la cama de un hospital un día y ahí lo va a ver la mamá. Para llamar la atención, para enfermarse. Es la necesidad, que es la cuarta motivación que estamos viendo, la de conexión. Hasta qué punto puede ser patético y cómo ser humanos vamos a buscar la manera de ser amados y que nos amen. Pues a lo mejor no llegamos a casos extremos, Arturo, pero muchos, hacemos muchas cosas por sentirnos vistos simplemente, queridos. Sí. Para sentir esa conexión con nuestros seres queridos. ¿Cómo logras conectar con tus hijos? ¿Qué tanto tiempo pasas con ellos? ¿De qué tanta calidad construyes momentos con tus hijos? Por ejemplo, Julieta, ¿tú te acuerdas del 11 de septiembre del 2001? 11 de septiembre del 2001. ¿Te acuerdas a detalle dónde estabas? El ataque a las torres gemelas de Nueva York. Sí, estaba escuchando la radio justamente cuando pasó. Incluso, y puedes de hecho recordar exactamente en dónde estabas escuchando la radio. Sí, claro, claro, por supuesto. En el coche, en la casa, en algún lugar. En el coche, en la esquina, te puedo describir dónde estaba y en Polanco. Regresaba de dejar a mi hija a la escuela. ¿Tú te acuerdas del 11 de septiembre este pasado? No, bueno. A lo mejor no te acuerdas a detalle, pero del 11 de septiembre de hace 10 años, ¿te acuerdas? ¿Por qué pasó algo extraordinario en esa ocasión? Esa es la clave, Julieta, para mí esa es la clave. Crea cosas extraordinarias con tus hijos. Obvio, en positivo. Yo jamás olvidaré el 26 de septiembre del 2008. ¿Qué pasó? Porque ese día nació mi hijo. Y no solo del hospital, me acuerdo, sino de quién me fue a ver. Me acuerdo de los amigos con los que compartí. Y lo que cené ese día. Y la carita de mi bebé. Y me acuerdo esa noche cómo fue a detalle. Porque sucedió algo también extraordinario en mi vida. A lo que me refiero es a eso. Que a veces nosotros podemos decir es que no tengo tiempo porque me la vivo trabajando. O el mundo en el siglo XXI es muy competitivo y hay que ir de un lado a otro y así. Pero esto no nos impide crear magia con nuestros hijos. Es la cuarta motivación, conexión. Crea momentos que sean inolvidables para tu familia. Porque es la manera como a veces, Julieta, vamos a poder compensar el tiempo que no estamos con nuestra familia. Y de verdad, Arturo, antes que lo que recordamos son como flashazos de nuestra niñez. Son detalles. Y que generalmente tienen que ver con ese cariño, con ese amor de cómo nos sentimos. No lo que nos compraron, sino cómo nos sentimos a lo mejor con la gente que estuvimos. Cómo lo disfrutamos, la sorpresa que nos dieron, el apapacho. Pero, no sé, yo recuerdo tantas cosas de mi niñez. Pero generalmente tienen que ver con esa parte del cariño que yo recibí. Y con quién estaba, te acuerdas perfecto, con quién estabas, en qué actitud estaban esas personas que te estaban otorgando ese cariño. Vamos a ir con otras dos motivaciones. No se las platicamos. Ustedes váyanlas adivinando. Y recuerden, queridas amigas, que tenemos un blog, un Facebook, que es Mamá en Construcción. Un Twitter, Mamá en TBC. Y también, por supuesto, nuestro correo electrónico, mamá.pctv.mx. Estén pendientes porque al ratito les vamos a decir cómo se puede llevar un libro de nuestro invitado de hoy, Arturo Orantes. Volvemos. Gracias. Gracias.